Nos encontramos en Las Comas, territorio ideal para los amantes del 4x4 y hoy vamos a presentar en primicia el nuevo Land Rover Discovery. El Land Rover Discovery puede ir equipado con una suspensión neumática, lo cual nos permite seleccionar tres alturas diferentes del vehículo para poder hacer 4x4. Los tres modos que tenemos de altura seleccionables son el modo acceso, el modo carretera y el modo off-road para poder circular sobre montaña tranquilamente. El nuevo Land Rover Discovery es un coche que está fabricado en aluminio, tiene una correcería y un bastidor de aluminio, por lo tanto es un coche mucho más ligero y es un coche mucho más dinámico fuera de montaña. Discovery es un vehículo que el comportamiento off-road tiene ADN Land Rover. Para amantes de la montaña es un vehículo idóneo para poder hacer rutas 4x4 o incluso poder pisar nieve. Es un vehículo que tiene una atracción excelente. Algo a destacar del vehículo es su espacio interior. Es un coche muy versátil y es un coche donde pueden viajar 7 personas comodamente. El Land Rover Discovery puede ir equipado con un plegado inteligente de asientos. Es decir, desde nuestro smartphone podemos configurar las plazas del vehículo. Podemos estar en la oficina, en casa y podemos plegar asientos, desplegar asientos. Podemos hacer cualquier tipo de modalidad dentro del vehículo desde nuestro teléfono móvil. Land Rover Discovery puede ir equipado con conexión Wi-Fi para sus 7 ocupantes. También tenemos hasta 7 conexiones USB para que todo el mundo pueda ir conectado con su dispositivo móvil o smartphone. Ya hemos hecho un recorrido por todas las pistas de las comas y hemos hecho un poquito de vadeo con el coche. La verdad es que es una maravilla. Es un coche que tiene una profundidad de vadeo de 800 milímetros. Es algo exagerado. Realmente increíble. Y es muy sencillo avanzar por todas estas pistas por un coche así. Nos hace la vida mucho más fácil dentro de la montaña. Y es un primo quehando. Y es un primo quehando. Lo que hemos hecho es importante para que todo el mundo pueda ser adecuado de 800 milímetros. Es un boom queindiado con nosotros aquí. de tener una gratuación. Y es un tipo de viendo.